Pienso cuando seré yo libre de todo lo que me rodea Y sienta mi libertad Quiero sentir el aire, volar y cruzar fronteras No depender de nadie, quiero mi libertad Libre, libre, libertad Libre, libre soy dentro de mi Libre soy y nadie me detendrá Pienso cuando seré yo libre de todo lo que me rodea Y sienta mi libertad Pienso cuando seré yo libre de todo lo que me rodea Pienso cuando seré yo libre de todo lo que me rodea Quiero sentir el aire, volar y cruzar fronteras No depender de nadie, quiero mi libertad Libre, libre soy dentro de mi Libre soy y nadie me detendrá Libre, libre soy y nadie me detendrá Libertad Libertad Libertad